¡Suscríbete y activa notificaciones! Después expirar a otro, después otro... Así, hasta que todo el mundo se haya sacado el ADN. Porque superamos 8. Si puedo darme solución esta noche, pues... ...pues... Y... Y bueno, pues... Si os he traído la tercera, la segunda, pues... Bueno, si es que la segunda para vosotros y la tercera para mí, pero... ...me importa. De todos modos, cuesta el sacárselo. Obviamente yo... Eh... Firo... Ha sido arma, ha sido a... ...Racham, justamente. O sea, a Paladin, a Warwick, a Vulcan... ...Full Puncher. Ah, ya, Full Puncher. No la tengo, pero la cogí en la primera ronda... ...la segunda, por cierto. Y... ...me ha vencido... O sea... ...contacto. ¿Dónde bajan misiles yo con la... ...y la DS? El DS con la... ...la... ...Full Puncher, tío. Me quedé como... ...con skills. Pero, Ramón... ...el final... ...pues ha sido un 34-0... ...de una partida en perfecta. No hay algo muy... ...muy buena... ...que... ...me habría gustado... ...usar más mentality, pero... ...bueno... ...con los puntos pros... ...tienen la... ...y... ...el par 27 royalty... ...que ha salido... ...para... ...year one... ...y... ...y... ...también tenían... ...eh... ...cajón macho, tío. O sea... ...la piedra del suelo... ...y no sé... ...y... ...como no me van a caer... ...porque... ...no sé cuándo... ...creo es que es ahora, sí... ...que de repente veo a una persona por arriba... ...y... ...me... ...de modo de que sea... ...un... ...un... ...de modo de que sea un... ...un... 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 ...llega un paladin... ...bueno... ...estaba todo nervioso, tío... ...o sea... ...es que... ...me lleva 25, o sea... ...25... ...me he encontrado casi personas... ...me los ha escondido... ...aquí de repente... ...se me jode... ...el paladin... ...no me deja apuntar para abajo... ...se puedo apuntar... ...desde medio B hasta A... ...y el resto pues... ...eh... ...no es mapa apuntada... ...ya... ...esta mierda de va... ...de Wuf, tío... ...bueno... ...es mapa... ...eh... ...llevo de rachas... ...UAV con... ...más tiempo... ...más tiempo... ...y... ...ahueyo... ...eh... ...warbit... ...de... ...defensa... ...vulca... ...con... ...dos más de... ...o sea... ...dos... ...fusiones más... ...de... ...sie dos fusiones más... ...ahí tengo la feroz... ...no sé... ...madre mía... ...cuando vi que... ...tenía que salir... ...porque tenía un dron detrás... ...no sé si tenía un juego tío o no... ...pero bueno... ...vale ya... ...quería que se llamase... ...la canción tío... ...me encanta... ...bueno... ...estaba... ...así... ...ya... ...tenía un dron detrás... ...o sea... ...estaba acojonado tío... ...no sabía qué hacer... ...bueno... ...eh... ...estaba diciendo... ...no sé qué estaba diciendo... ...vale... ...de fin... ...eh... ...estaba... ...ahora me falta sacarme... ...cuatro imparables... ...el dron ya ha salido... ...así que... ...ya podía intentar salir... ...pero esperaba que llegase... ...el compañero... ...ya por lo menos... ...tengo un escudo humano... ...sabes... ...bueno... ...ahí se acaba de pegar... ...un lagazo tío... ...en mi pantalla... ...no sé si pronto lo veréis... ...pero bueno... ...eh... ...a este le mato... ...no sé ni cómo... ...o sea... ...estuve tan nervioso... ...que se me fue la... ...a mitad ya... ...para... ...pero bueno... ...pues... ...creía que tenía... ...la culpa chera... ...o sea... ...me llega a meter una rafa... ...y estaría más fuerte... ...aquí vamos... ...este tío... ...este tío... ...no sé ni cómo le mate... ...¿tiene ya la carbon... ...no? ...o la de 27 normal... ...o sea... ...el último que mato... ...me habría gustado... ...que dar 33... ...simplemente... ...por lo de... ...bueno... ...que... ...no me ha dejado el 33... ...es que... ...es que da 34... ...es como... ...ni bien... ...ni mal... ...es que... ...35... ...bueno... ...33... ...bueno... ...34 tío... ...es que... ...no importa... ...eh... ...que iba con rachas... ...UAV... ...Warpid... ...Volcam... ...y... ...no sé si... ...ya lo dije... ...y los modos... ...pues... ...tene la partida... ...perdimos... ...pero... ...yo me voy a quedar feroz... ...y tengo 4 parables... ...y por mí... ...esto es salido... ...bueno... ...chau... ... 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